... Jorgelina, Valeria, bueno, un gusto saludarles. Gracias por atendernos como medio de prensa, teniendo en cuenta el intenso trabajo que tienen, dado que faltan pocas horas para Zapala Emprende en su segunda edición. Bueno, Jorgelina, comentanos cómo están trabajando. Bueno, buen día, Dani. Gracias a vos por acompañarnos siempre en esta nueva edición de Zapala Emprende. Como verás, estamos ya montando todo el galpón para que esté acorde para las necesidades de cada emprendedor. La verdad que en esta edición estamos muy contentos, tenemos más de 50 stands, el 50% son emprendedores nuevos que se han vinculado a la secretaría, así que bueno, yo pedí la participación de la subsecretaria, de la coordinadora y la directora de economía social, que son quienes están trabajando día a día con los emprendedores locales para poder empezar a mover más la economía social de la localidad. Claro. Bueno, Valeria, un gusto saludarte. Creo que la primera charla, aunque siempre te mencionamos en las notas porque sos una referente como subsecretaria. Bueno, un poquito para complementar lo que mencionó Jorgelina, qué lindo está el... o cómo están adaptando el galpón, ¿no? Sí, la verdad que tratamos de que entre la mayoría de emprendedores, si bien a veces nos quedan algunos afuera porque tenemos que mantener distancia, generar un único sentido de circulación, pero bueno, tratamos de ir dando la oportunidad a todos y bueno, muchos que no pudieron participar de la primera edición van a participar en esta. Claro. Quedaron muy conformes con la primera edición, ¿no es cierto? Por suerte, sí, la devolución de todos los emprendedores fue muy positiva y hubo muchos ya en la primera edición que eran emprendedores nuevos que nunca habían participado de ninguna de las ferias que se hacían anteriormente. Así que muy agradecidos todos y bueno, esto de empezar a tener una nueva boca de comercialización, a ellos les viene súper bien. Claro. Bueno, hubo una preinscripción previa, como se dice, a través de la web. Sí, nosotros siempre manejamos una preinscripción por redes sociales, las de la Secretaría y la de la Municipalidad. En esas vamos filtrando, porque acá los emprendedores el único requisito es que sus productos sean hechos por ellos mismos, que no sea reventa. Entonces tenemos que hacer un filtro, porque hay gente que, hay muchos que quieren participar, pero compran y venden. El espíritu de esta fecha es otro, que puedan aquellos que producen, que puedan darse a conocer y comercializar. Jorge Lina, en la primera edición, si mal no recuerdo, fue en diciembre, días previos a Navidad. Todavía estaban vigentes algunas restricciones, eran momentos difíciles también de la pandemia, por supuesto que todavía continúa, ¿no? Pero fue un paso adelante importante el que dieron desde la Secretaría para encaminar este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, en diciembre, cuando iniciamos con la primera edición, como vos dijiste, recién se habían habilitado varios protocolos como para poder empezar a generar este tipo de trabajos. Ahora estamos en un momento complicado de pandemia, donde se decidió restringir también los espacios por ahí de acumulación de gente. Así que en esta oportunidad no van a participar los emprendimientos culturales. Eso es algo que por ahí vimos y detectamos que atraía más gente, generaba momentos de acumulación de gente. Así que en esta feria solamente vamos a trabajar con los emprendedores locales que hacen, venden o venden algún servicio. Perdón, producen o venden un servicio. En esto quiero agregar, Dani, por ahí, que nosotros en esto estamos trabajando fuertemente en el valor agregado local que tiene de los emprendedores. Por eso esto hacemos énfasis en la compra y venta de productos. Nosotros acá apostamos a un emprendedor que tiene un tiempo de 60 días antes para poder producir sus productos y venir a vender a este lugar. Entonces, la verdad que en esto quiero reforzar y recalcar el valor agregado que le pone el emprendedor local para esto. En la búsqueda de materias primas, en los costos, en sacar un cálculo y vender un producto que merece ser vendido a buen precio y por ahí nos dicen, ah, no, pero es re caro. Bueno, es importante tener en cuenta eso, el valor agregado que tiene a nivel local de lo que se está haciendo. Bueno, no es la intención sacarles mucho tiempo. Valeria, por lo que mencionas, Jorgelina, la intención es hacerla cada dos meses aproximadamente. Exactamente. Ya tenemos presentado un pronograma estipulado. La próxima va a ser en abril, pero, no sé si Jorgelina quiere dar... La iniciativa. Estamos pensando, estamos trabajando en generar una edición productores para el mes de marzo. Solamente productores. Así que, ahora va a ser identificar a los pequeños productores que están no solamente en Zapala, sino en zonas rurales de la localidad de Zapala y en algunos parajes o comisiones de fomento que quieran venir a mostrar lo que producen a nivel regional. Está bueno. No, justamente tenía agendado consultarles si hay interés de productores, emprendedores de otras localidades cercanas, ¿no? Sí, justamente surgió la demanda y ante esa necesidad empezamos a repensar un poco en algunas ediciones que tengan que ver con la producción primaria de alimentos y otros servicios. Claro. Bueno, para que no queden dudas y para que la comunidad sepa, comienza el viernes a las... A las 17 horas. 17 horas. Y van a ser varias horas de actividad. Viernes 17 horas hasta las 23.30 y el sábado en el mismo horario, de 17 a 23.30. Bueno, Jorgelina, Valeria, muchas gracias. Voy a seguir charlando con demás integrantes del equipo de la Secretaría. Gracias, Dani. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!